Llegamos 1-0 de momento La ocasión está ahí Faltan los primeros momentos del partido Saque rápido Se lanza por el balón con una entrada arriesgada Y salen al contragolpe No hay problema para el portero Falló el disparo Me cuesta creer que no haya acabado en gol La contra fue excelente pero no consiguieron disparar a puerta Y el canal esférico a favor del rival En el medio del campo Gol, 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 gol Desde su casa Lo ha metido desde su casa Uf, le pegó con tanta fuerza y colocación que el portero no pudo hacer nada Estos petardazos desde fuera del área Nos encantan a todos Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0 Más interceptado en el centro del campo